Hola gente aquí Hagoromo-sama. Hoy les traigo la parte 8D. ¿Qué hubiera pasado si Naruto nacía en la generación de Itachi? Era un prodigio y tenía una línea de sangre perdida. Si quieren un saludo, pídanlo en la campanita. Si les gusta, suscríbanse y activen la campanita. Capítulo 8. No llores, por favor, le sonrió tontamente al niño pequeño que estaba a sus pies. La versión infantil de Yakumo no respondió ni cooperó con la solicitud de Naruto. El gemido que ella emitía solo se hizo más fuerte cuando Naruto se rascó un costado de la cabeza. ¿Supongo que dejarás de llorar si te levanto, eh? Preguntó Naruto mientras el niño asentía con tristeza. Ella pestañeó y le pidió permiso en silencio. Él suspiró y se arrodilló, levantándola por debajo de sus brazos. Él la levantó, en el camino ella soltó una pequeña risita, dejando de llorar. Luego, el jomin la abrazó a su lado derecho y ella le rodeó el cuello con los brazos con fuerza. ¿Cómo te sientes ahora? Preguntó Naruto. Sí, estoy bien. Ella chirrió en respuesta. ¿Cuál es tu nombre? Preguntó lindamente. Mi nombre es Naruto, niño, se rió entre dientes mientras ella le hacía un puchero enojado. Yo no soy un niño. Ella se agitó en sus brazos. ¿Quieres bajar ahora? Preguntó. No. Respondió rápidamente, lo que hizo que Naruto dejara escapar un largo suspiro. Después de unos momentos de silencio, se tragó el nudo que tenía en la garganta. Entonces Yakumo, hizo una pausa mientras comenzaba a caminar hacia adelante con el niño firmemente en sus manos. ¿Dónde estamos? Preguntó la rubia. Observó sus alrededores mientras caminaba por el sendero de piedra. Mundo de las princesas. Rió el niño. Tenemos que ir al castillo, soltó su mano derecha del cuello de Naruto y señaló hacia el castillo frente a ellos. ¿Por qué tenemos que ir allí? Preguntó Naruto. No sé. Ella se rió y pateó las piernas. No lo sabes, suspiró mientras sus ojos recorrían cautelosamente a su alrededor. Tenemos que tener cuidado, explicó dándole palmaditas en el pecho. El monstruo yo es una mierda, me lo comí. La niña sacudió la cabeza y subconscientemente se agarró con más fuerza cuando se acercaron a las puertas. Naruto parpadeó confundido cuando las puertas se cerraron de golpe en su cara. El monstruo que eres, eh, dijo lentamente con una mirada de complicidad. ¿Dónde estás monstruo? Preguntó Naruto mientras señalaba la torre más alta del castillo. ¿Aquí arriba? Pidió una aclaración y Yakumo asintió. Está bien, dijo Naruto mientras levantaba su pierna izquierda. Estoy aquí para hacer que el monstruo se vaya, lo prometo, dijo ganándose un chillido de felicidad el pequeño. Naruto respiró y Yakumo miró su pierna inquisitivamente. ¿Qué tú, Yakumo? Fue cortado cuando Naruto extendió su pierna rápidamente, pateando la puerta que conducía al castillo interior. Las piezas de metal se dispararon por el suelo haciendo chirridos. Travieso. Ella lo reganó. No hagas eso, somos nosotros. Enfatizó ganándose una mirada confusa de Naruto. Está bien Yakumo, se rió mientras caminaba por el espacio abierto hasta las grandes puertas dobles de madera. A ambos lados de él había muros de piedra bien construidos con bordes irregulares. Naruto abrió una de las puertas y se encontró con una habitación completamente de color blanco. Ninguna otra presencia de ningún otro matiz. Las mesas y los retratos a ambos lados eran todos de un blanco puro, esto es extraño, observó Naruto mientras observaba su entorno. Frente a él había una gran escalera. Yakumo frunció el ceño y soltó el cuello de Naruto, haciendo cucheros mientras ella sostenía sus brazos a los costados. Naruto, por otro lado, no entendía por qué el pequeño se había enfadado tanto. No le había gritado ni le había hecho nada malo al niño. ¿Qué ocurre? Preguntó Naruto con una mirada curiosa. ¿Por qué estás tan enojado de repente? Presionó mirándola a los ojos. Yakumo parpadeó y suavizó su expresión, señalando hacia el suelo blanco. ¡Dau! Ella exclamó. Bueno, lo entiendo, suspiró Naruto, colocando al niño nuevamente en el suelo. Yakumo avanzó unos pasos y giró la cabeza, adoptó una sonrisa que no pertenecía al rostro de una niña de su edad. Ya no puedes lastimarla más, dijo la niña con voz entrecortada. Naruto levantó una ceja y puso su mano en su cadera. Esa es una voz interesante. Naruto se rió suavemente mientras el niño se dirigía hacia la única otra salida. Así que esto es lo que quiso decir Kurenai, pensó debatiendo si ir tras ella o no. Hola Naruto, una voz familiar le habló desde atrás. Ahora sé que no estás aquí, respondió Naruto girándose hacia la fuente de la voz. Bueno, ¿dónde más podría estar, HMM? Dijo estoicamente la chica rubia. Tenía el pelo cuidadosamente cortado en forma de cuenco que le llegaba hasta los hombros. Tenía ojos azul claro y vestía equipo ninja. Tenía exactamente el mismo aspecto que él la recordaba en los exámenes finales de Chunin. Por lo tanto, ahora era unos centímetros más alto que ella. Se le formó un nudo en el estómago cuando ella le dedicó una rara sonrisa. Sé que no eres real, pero es bueno verte de nuevo, Samui. Le dedicó una sonrisa atorcida a lo que ella soltó una pequeña risita, tapándose la boca rápidamente. Te hiciste más alto, dijo acercándose a él. Su nivel de ojos se encuentra con su pecho. Entonces, ah, ¿qué estás haciendo estos días, uh, fingido Samui? Se rió entre dientes nerviosamente, ganándose un suspiro de ella. Bueno, soy una construcción, una representación de una figura de tu pasado tal como la recuerdan tus recuerdos, dijo neutralmente. Bueno, entendiste bien su personalidad, bromeó, su expresión facial inmóvil. Estoy como si estuviera aquí en una misión, ¿sabes? Entonces está este monstruo y griega. Lo sé, puedo leer tu mente, respondió ella pasando junto a él. Eso es simplemente intrusivo, la joven rubia la siguió mientras atravesaba las puertas abiertas. Entonces, ¿eres sólido? Preguntó en broma. La habitación a la que entraron era exactamente idéntica a la anterior. Blanco puro, los retratos, las flores, los maceteros y las mesas. El decorador de este lugar realmente debería haber sido despedido, dijo Naruto observando atentamente su entorno. Samui se detuvo frente a él de repente. Él gritó sorprendido deteniendo su paso, ella se giró hacia él con una pequeña sonrisa. Soy un fragmento de tus recuerdos Naruto, le dio una pequeña sonrisa. No soy ni real ni ficticia, subrayó. ¿Acabas de hacer una broma? Preguntó tocándola suavemente en la frente. Necesitas trabajar en tus habilidades de actuación, dijo empujándola. HMM, ella lo chocó mientras corría hacia la habitación frente a ellos. Oye. Samui. Espera, ten cuidado, ya sabes. Le gritó y corrió para atrapar el fragmento de recuerdo. Salió hacia las escaleras solo para ser empujado hacia atrás por una fuerza desconocida. Gruñó cuando golpeó el duro y frío suelo con un ruido sordo. Samui. Exclamó con voz frenética. Se puso de pie y cargó hacia adelante, pero un destello lo detuvo abruptamente. Sus sentidos fueron entonces invadidos por una luz blanca cegadora, gimió de dolor mientras se protegía el ojo del dolor. Esa mirada triste no va a funcionar conmigo, señorita, dijo una voz severa. Pertenecía a una mujer, vestía un elegante kimono con estampado floral. Su cabello es de un castaño sedoso, a juego con el color de sus ojos. Puso las manos en las caderas y miró severamente al niño que estaba a sus pies. Sé que me mentiste antes, continuó, su tono fuerte y asertivo. La pequeña tenía una expresión de angustia en su rostro. Sus mejillas se calentaron mientras se ponía de puntillas en actitud desafiante. Tenía exactamente el mismo aspecto que la mujer que la estaba regañando. No, mamá, no miento, argumentó inmediatamente la pequeña. No me mientas, Yakumo, advirtió la mujer mayor. La niña apretó los labios con fuerza. Arrastró tímidamente la parte delantera de su pie contra el suelo de madera, la habían atrapado. La mujer mayor, sin embargo, no estaba dispuesta a dejar que el niño mintiera. Yakumo Kurama, presionó levantando una ceja. Está bien, mentí, murmuró Yakumo, inclinando la cabeza avergonzada. Mentir no es algo agradable, le informó la mujer mayor a su hija con una mirada de disgusto. No puedes hacer eso solo para salirte con la tuya. ¿Entendido? Regañó señalando con el dedo a la joven. Sí, murmuró Yakumo con una mirada avergonzada. Buena chica, suspiró. Puedes volver a jugar ahora si quieres, ofreció la madre, provocando un chillido de alegría de su hija. ¿Qué demonios fue eso? Naruto enojado miró a su alrededor y vio a Samui sonriéndole. Excepto que ella no parecía tan molesta, de hecho parecía estar mirándolo. Ella le tendió la mano y él fue a tomarla, pero fue la mano de otra persona la que ella agarró. ¿Qué demonios? La mano que ella agarró era la suya enguantada, pero no le pertenecía. Se apartó del camino para ver una imagen reflejada de sí mismo agarrando la mano de Samui. Ven aquí, se rió Naruto mientras agarraba la otra mano de Samui. Ella se rió cuando Naruto la atrajo hacia él. Luego, la pareja comenzó a bailar juntos torpemente, girando en un ataque de risa. Naruto miró en estado de shock. ¿Qué es esto? ¿Algo que mi mente evocó? Se preguntó con una mirada curiosa. Su boca se abrió cuando Samui y él disminuyeron la velocidad. Observó como ella apoyaba la cabeza en su pecho y comenzaban a balancearse hacia adelante y hacia atrás. La imagen de sí mismo se inclinó y besó tiernamente a Samui en la frente mientras ella lo miraba con una expresión feliz. Naruto sacudió la cabeza y pasó corriendo junto a la pareja. Subió las escaleras y subió al siguiente nivel. Una vez que llegó a las puertas dobles, abrió una y entró, exhalando un suspiro muy profundo. ¿Otra vez la misma habitación? Se le había pasado por la cabeza la idea de que estaba dando vueltas en círculos, pero con un destello de su chakra, refutaba esa hipótesis. Se dejó caer al suelo para recuperar el aliento. ¿No te gustan los pensamientos que cruzan por tu mente? Preguntó Samui una vez más apareciendo frente a Naruto con una expresión neutral. Nunca tuve ninguno de esos pensamientos, o al menos no puedo recordarlos, tosió, luciendo un sonrojo avergonzado. No tienes que tener miedo, dijo Samui extendiendo su mano. No tengo miedo de nada, afirmó agarrando su mano suavemente. Para su sorpresa, ella no lo soltó. Fui creado por los recuerdos que tienes de ella. ¿Esta forma te agrada, no? Preguntó mirándolo fijamente. Lo es, supongo. No tiene sentido mentir, verla de nuevo se me ha pasado por la cabeza aquí y allá. Para su sorpresa el constructo se rió y lo empujó hacia la siguiente escalera. No, Naruto. No aceptes lo que no sientes por nada ni por nadie, le dijo dejándolo tomar la iniciativa mientras la conducía por la última escalera. O está bien, farfulló tratando de aferrarse al pensamiento de que ella solo fue creada por sus recuerdos. Un fuerte gruñido estalló en el espacio oscuro desde la única puerta que tenía delante. Esta debe ser la puerta a la psique interior de Yakumo, dijo Naruto mientras continuaban su ascenso. Hay que tener cuidado, dijo Samui. Estaba pensando que espera, ella le sonrió mientras él se daba vuelta y se reía entre dientes. Sacudió la cabeza cuando llegó a la última puerta. Era grande y de madera. Los patrones en los dos cuadrados decorativos eran imágenes de Eid y Yakumo. Dos entidades, una, que Yakumo creó ella misma, luchando por el control de un cuerpo. El Eid quiere proteger a Yakumo. Pero Yakumo quiere protección de Lee. Naruto puso su mano en la puerta y apretó los dientes. Jadeó suavemente cuando sintió el tierno toque de Samui. Su mano se posó sobre la de él y abrieron la puerta juntos. La pareja se tragó los nudos que tenían en la garganta cuando una luz brillante los cegó. Un grito seguido de un chapoteo, luego un ruido sordo fue todo lo que registraron los sentidos de Naruto. Entrecerró los ojos con incomodidad cuando la figura de Samui apareció a la vista. Bajó los antebrazos para ver que estaba en una habitación quemada. La cama estaba carbonizada y inservible. Miró a su alrededor para ver fotografías de la familia de Yakumo apenas colgadas en la pared, los marcos estaban quemados y las fotografías rotas y rayadas. La ventana que tenían delante servía para dar a quien se encontraba en la habitación una vista panorámica del castillo, los ojos de Naruto se abrieron en shock cuando Samui comenzó a caer hacia atrás. Oye, ¿qué pasa, Sha? Él la atrapó y la dejó caer sobre sus rodillas. Estaba sangrando profusamente por el abdomen. Él dejó escapar un ruido desesperado y le puso la mano enguantada en la mejilla. Ella le dedicó una pequeña sonrisa mientras la sangre corría por su mejilla. Pesadilla, subconsciente. Peor, Naruto levantó la vista para ver aparecer una enorme figura. Estaba vestido con un kimono rosa que luchaba por mantenerse unido bajo la tensión de los músculos de las criaturas. Se apoyaba en dos patas, sus apéndices tenían garras y eran afilados. Dos de sus dientes inferiores y superiores sobresalían amenazadoramente de su boca. Tenía unos cuernos puntiagudos en los extremos que salían en forma horizontal rematando en puntas hacia arriba. La criatura se rió de su expresión de dolor cuando Samui tosió más sangre. En en Naruto, detener, está bien, se rió suave y dolorosamente. Solo soy una fantasía, después de todo, ¿verdad? La sonrisa en su rostro le sonrió alegremente. El dolor en su pecho se multiplicó por 10 al verla perder el color en su rostro. Las lágrimas cayeron de sus ojos, una a una, goteando sobre su nariz. Samui rápidamente se movió hacia arriba con las últimas fuerzas y empujó sus labios contra los de Naruto. Sus ojos se abrieron cuando el Samui que creó su subconsciente desapareció lentamente en una luz brillante. Naruto se secó las lágrimas de los ojos y los restos de su cuerpo brillaron frente a él flotando hacia arriba y desapareciendo. Otra risa en capas lo enfureció mientras miraba hacia arriba con una mirada intensa. Acabas de cruzar la línea, ahora te vas a pagar, monstruo arrogante, advirtió Naruto en un tono peligroso, entrecerrando los ojos hacia Aida amenazadoramente. Se levantó lentamente, mirando hacia abajo. La doble personalidad de Yakumo se rió entre dientes y dejó escapar un ruido de excitación. Se agachó y se partió el cuello. Te mataré, anunció en su tono entrecortado. Los dos saltaron hacia adelante e It esquivó un puñetazo de Naruto. Sabe pelear. Pensó en una revelación impactante. El It lo agarró de la muñeca, lo agarró del cuello y lo empujó hacia arriba, sus pies abandonaron el suelo. Naruto agarró su mano y le dio una patada en el estómago con ambos pies. El agarre del monstruo disminuyó cuando Naruto canalizó chakra hacia su puño y pie derechos. Dejó escapar un grito de batalla y saltó hacia adelante de nuevo. El It se recuperó y miró hacia la imagen de los intensos ojos azules de Naruto. Naruto movió su mano hacia adelante y la conectó con la cara de It. Gruñó de dolor pero aún permaneció arriba. Las garras del monstruo se clavaron en la piedra. ¡Wara! El rubio canalizó más chakra en su puño y siguió adelante. El impacto resultante envió al It a través de la ventana como un cohete. El monstruo atravesó una torre y voló hacia el patio, destruyendo la fuente del centro. ¡Vamos! Gritó mientras el vidrio caía del suelo. El It azotó su boca mientras la sangre corría por su barbilla. Miró su palma mientras la sangre goteaba de su piel hacia los escombros debajo de sus pies. Agarró una piedra solitaria con sus garras y la aplastó, creando una pequeña nube de polvo. Naruto apareció en el patio frente al monstruo. El It rugió y desapareció de la vista. Los ojos de Naruto se abrieron y esquivó un salvaje golpe de la bestia. El monstruo atacó a Naruto con un profundo gruñido de ira. Entró y salió de los puños y se giró hacia atrás para evitar un golpe final de It. Plantó sus manos enguantadas sobre la piedra en ruinas y le dio una fuerte patada en la barbilla al monstruo. El It se recuperó rápidamente, entrecerró los ojos y agarró la pierna de Naruto, apretándola, provocando un grito de dolor del rubio. El It rugió en aprobación de su trabajo y estrelló a Naruto contra la piedra. Luego lo giró hacia el otro lado de su cuerpo, haciendo que el suelo se agrietara bajo la forma de Naruto. Los gritos del rubio fueron amortiguados por la piedra cuando El It giró el suyo y lo arrojó a través de las puertas abiertas del castillo. El It se rió y cargó tras su presa. Naruto rodó sobre su espalda con un profundo suspiro. Giró la cabeza para ver la doble personalidad de Yakuno cargando hacia él con el puño izquierdo levantado hacia atrás. Naruto realizó una serie de señales con las manos rápidamente extendiendo su mano derecha hacia la bestia furiosa. Katon. Cae en Funka, una bola de fuego envolvió su mano mientras El It dejaba escapar un grumido. Lanzó la pequeña bola de fuego al rostro de El It. Dejó escapar un estridente grito de dolor al caer al suelo. Naruto desapareció en un Shunshin, teletransportándose al patio exterior. La sangre goteaba del lado izquierdo de su frente y su boca. Entrecerró los ojos mientras toda la mitad inferior del castillo ardía en llamas. Se cubrió los ojos mientras la luz brillante envolvía la llanura. Después de unos momentos las llamas se calmaron hasta alcanzar un ardor controlado, entrecerrando los ojos examinó el castillo de Añalo. Otro grito resonó a través de la llanura en la mente de Yakumo mientras el monstruo salía de las llamas. Su rostro cubierto de sangre y su kimono rosa ha arrancado. Naruto se llevó ambas manos a la cara, con los nudillos mirando a la bestia. Taioken. Un destello de luz amarilla brillante cegó momentáneamente a la bestia mientras todavía cargaba tortemente hacia él, forzando sus ojos para ver. Saltó hacia adelante y le propinó un rodillazo en la cara. Gruñó cuando éste solo patinó hacia atrás. Continuando con su asalto, continuó dándole un rodillazo a la bestia en el costado de la cabeza. Luego, la rubia giró hacia atrás, usando chacra de viento para permanecer momentáneamente en el aire. Completó un círculo completo, pateando al monstruo en el costado del cráneo. El monstruo cegado patinó contra la pared, dejando una marca en la piedra. Dio un salto hacia atrás y la bestia se levantó rápidamente. Se rió de Naruto y lamió la sangre de un lado de su cara. Naruto levantó una ceja ante la acción, preparándose y adoptando una postura de lucha. Elit cargó de nuevo, Naruto entrecerró los ojos cuando la bestia apareció frente a él en un estallido de velocidad. Dio la vuelta a un golpe horizontal del monstruo. Elit giró rápidamente creando una nube de polvo debajo de sus pies. Se volvió hacia él con otro golpe. Naruto levantó su brazo izquierdo, bloqueando su golpe con su antebrazo. El impacto resultante destruyó las piedras debajo de él. El monstruo sacudió la cabeza recuperándose del anterior asalto a su mente. Naruto intentó darle un puñetazo con su mano libre el estómago de ir. El monstruo agarró su mano y se inclinó hacia adelante. Naruto gruñó y movió su pie hacia arriba, apartando de una patada el agarre del monstruo. Luego le dio una patada con el hacha a la rodilla de la bestia, se le negó el privilegio de gritar de dolor mientras Naruto saltaba su figura. Se giró y le dio una fuerte patada al costado de la cara delit, enviándolo a volar contra la pared cercana. La nube de polvo creada por la nube se dispersó repentinamente cuando el monstruo saltó hacia el cielo. Saltó los muros y comenzó a correr hacia una de las torres. El labio de Naruto se arqueó con ira mientras desaparecía y reaparecía unos metros detrás del id en el costado de la torre, persiguiéndolo. El id golpeó el costado de la torre partiéndola por la mitad. La mitad superior de la torre comenzó a caer cuando Naruto se detuvo en seco. El id desapareció y reapareció en un estallido de velocidad detrás de los escombros que caían, continuando su ascensión hacia arriba. Naruto gruñó y saltó sobre la estructura que caía. Corrió hasta la cima y saltó sobre la punta de la torre. Gruñó y extendió la mano hacia la piedra agrietada de la mitad inferior de la torre. Su mano enguantada se alejó a centímetros mientras las puntas de sus dedos rozaban la piedra. Jadeó mientras se deslizaba hacia el suelo. Giró levemente la cabeza para ver el duro suelo acercándose a él muy rápidamente. Naruto realizó una serie de señales con las manos y metió su mano debajo de él. Una nube de humo envolvió la zona. Kusina frunció el ceño mientras miraba a su hijo inconsciente. Cuando le dijeron misión en la academia, ella esperaba que él estuviera demostrando formas de Taijutsu enseñando historia, pero una vez más, Naruto se había metido en otro lío. ¿Entonces está luchando contra el id de Yakumo? Preguntó ganándose un asentimiento de Kurenai que no se había movido de su posición. Sí, le va bien, aunque está pasando por un momento difícil, una gota de sudor rodó por la frente de Kurenai. El id es fuerte debido a los sentimientos negativos de Yakumo, a juzgar por el estado actual de Naruto, hay muchos de ellos, dejó escapar un suspiro cansado. Kusina acarició tiernamente la mejilla de su hijo mayor. Luego trazó la cicatriz visible en su rostro con una mirada anhelante. Ella agarró suavemente su mano y la apretó suavemente. Naruto-kun. Dijo una voz debajo de él. Sonrió con cariño a su familiar animal invocador. Cuando el humo desapareció al cabo de unos momentos apareció Nisa. En los últimos dos años había crecido, su envergadura era casi tan alta como la de Naruto. También había crecido de cuerpo y el color de sus plumas ahora era más marrón. Ella todavía lucía su chullo azul con un estampado blanco. Sus gafas rosas con lentes azules ahora descansaban alrededor de su cuello. Él se sentó sobre su espalda mientras ella flotaba en el aire. ¿Qué estás haciendo en mi sueño? Preguntó ella sin darse cuenta. Te lo explicaré más tarde, pero ahora mismo tenemos que destruir esa cosa, explicó señalando hacia arriba el sonido de un rugido. Entrecerró los ojos mientras veía al monstruo parado en una cornisa. Se rió y agarró un par de estatuas que descansaban en las repisas junto a él. ¿Qué es eso? Ella chilló en un tono asustado. No importa, dijo seriamente. Pero vamos a clavarlo en el suelo y asegurarnos de que no se levante, agarró sus plumas haciéndola asentir. ¿Así que hablas en serio con esto? Preguntó ganándose el asentimiento de su compañero. Ella sonrió y giró ligeramente la cabeza. El id les arrojó una estatua tras otra mientras Misa batía sus alas y despegaba hacia la criatura a un ritmo conveniente. Ella entró y salió rápidamente de las estatuas mientras Naruto sacaba dos cuna y de las etiquetas de sellado en sus muñecas. Los agarró a ambos, infundiéndoles Chakra Futon. Futon. Daburu Funo, ja. Con un gruñido, los arrojó hacia la bestia. El resultado dejó las estatuas en sus manos nubes de polvo. Se miró las manos antes de que un fuerte viento se llevara a las nubes. Naruto apareció a solo unos centímetros de su cara. Agarrándolo con fuerza, plantó su pie sobre la piedra y golpeó su cabeza contra el mortero. Luego lo arrojó desde la cornisa, enviándolo hacia el suelo. Ahora Misa. Gritó cuando un fuerte grito desde arriba llegó a su oído. Se cubrió los ojos con los antebrazos mientras Misa pasaba disparado por la torre en la que se encontraba. Ella entrecerró los ojos hacia el monstruo que caía, desapareciendo en un estallido de velocidad y reapareció con su pico afilado en su estómago. La bestia se estrelló contra el castillo mientras Misa batía sus alas, flotando sobre los escombros. Los ojos de Misa se abrieron cuando se escuchó otro ruido desde abajo. Un trozo de escombros salió volando del agujero en el techo bajo, la golpeó y la envió volando hacia una torre cercana. Ella quedó incrustada en la pared mientras dejaba escapar un miserable grito de dolor. Misa. Gritó Naruto mientras saltaba del edificio hacia la joven águila. Su descenso fue interrumpido por una explosión detrás de él. Del ladrillo detrás de él apareció una gran mano con garras agarrándolo por la cara. Lloró de dolor cuando el monstruo saltó del edificio sosteniendo la cara de Naruto contra el ladrillo, corrió a través del gran edificio y arrojó a Naruto a una de las torres inferiores. Afortunadamente, Naruto canalizó una capa protectora de chakra en su rostro para evitar daños mayores. En el cuarto oscuro, Naruto tosió mientras se quitaba un poco de madera de su abdomen. Su ropa estaba desgarrada y su chaleco antibalas hecho pedazos. Lo arrojó a un lado y corrió detrás de una parte caída del techo, respirando con dificultad. El monstruo apareció con una entrada estridente en el techo oscuro. Su cuerpo en peores condiciones, rayado y ensangrentado por todas partes. Su cara y abdomen eran lo peor, una abolladura considerable del pico de Misa. No pararé. No hasta que estés muerto a mis pies. Se burló del monstruo. Sus ojos dorados se movieron de un lado a otro buscando a Naruto. El joven rubio en cuestión estaba sentado detrás de la roca con los dientes apretados. Apretó el puño y una aura amarilla comenzó a envolver su cuerpo. El monstruo se dio vuelta cuando escuchó un fuerte ruido, sus ojos se abrieron cuando se encontró cara a cara con la palma abierta de Naruto. Su gruñido fue cortado por Naruto. Hinsoku no suifuto pistoru. Exclamó Naruto mientras empujaba su puño hacia adelante. El impacto del rápido golpe expandió el agujero en el estómago del monstruo haciéndolo escupir sangre. Fue enviado a toda velocidad hacia otro pasillo adyacente a ellos, el daño resultante causado al castillo lo empujó hasta sus últimas piernas. Con el soporte inferior de los niveles inferiores destruido, el castillo comenzó a temblar bajo el peso de sus niveles superiores. Naruto jadeó cuando el aura a su alrededor desapareció. Naruto miró y vio que el monstruo había desaparecido dentro de la torre. No sintió ningún movimiento proveniente del monstruo. Hasta unos momentos más tarde, cuando el ladrillo se abrió de golpe revelando al demonio muy dañado, que miraba a Naruto desde el otro lado del espacio abierto entre ellos. Con el cuello muy destrozado, hizo un rápido trabajo en la herida para volver a colocarlo en su lugar con una sonrisa atorcida. Los ojos de Naruto se abrieron cuando la bestia saltó hacia él. A quemarropa, su ataque más rápido no tuvo ningún efecto. La bestia gritó de dolor pero continuó descendiendo sobre Naruto. Misa apareció antes de que el hit pudiera tocar al rubio Honi. Naruto agarró sus plumas mientras la pareja se alejaba de la bestia, quien les rugió de ira. Apretó los dientes, la bestia todavía fruncía el ceño a la pareja. ¿Y ahora qué, Naruto-kun? Preguntó Misa. Un momento de vuelo pasó y Naruto no le respondió. Agarró sus plumas con un poco más de fuerza, devanándose los sesos sobre qué hacer a continuación. Apretó los dientes con frustración y pánico. ¿Qué estás haciendo Naruto-chanda-tabane? Los ojos de Naruto se abrieron en shock. M-manda. Él llamó. ¿Dónde estás? Preguntó mirando a su alrededor mientras el viento azotaba su cuerpo de un lado a otro. Eso no importa. Ningún bebé mío se da por vencido, ni jamás perdería contra ese monstruo. Gritó enojada con fuego en su voz. Patea el trasero de este monstruo y despierta ahora. Más o menos ordenó ganarse la sonrisa de su hijo mayor. El hit saltó a la torre a la que Misa y Naruto estaban subiendo. Aumentó su velocidad mientras el monstruo corría tras ellos sobre el mismo trozo de piedra. Misa llegó a la cima de la torre, miró detrás de ella y vio la cara sonriente de Naruto. Oh, no lo estás, la soltó cayendo hacia atrás. Naruto-kun. Gritó mientras detenía su ascenso. Guara. Su espíritu interior comenzó a cobrar vida. Vamos. Gritó Kusina con los ojos violetas cerrados, observando atentamente cómo se desarrollaba la batalla en el paisaje mental de Yakuya. No puedo seguir así por mucho más tiempo, dijo Kurenai gruñendo de cansancio. Ella jadeó cuando sintió que Naruto le apretaba la mano con fuerza. Sonrió cuando el aire en la habitación del hospital se volvió mucho más cálido. Observó como la madriguera de su hijo se surcaba. Segunda marcha. Gritó a un inconsciente. El aura se inundó y la cálida sensación cubrió el ser de Kusina, trayendo una sonrisa radiante a su rostro. Su cabello comenzó a ondear detrás de ella. Ve a buscarlo hijo. Animó Kusina. Los ojos de Naruto se entrecerraron mientras se lanzaba hacia la criatura, su sombra corriendo a lo largo de la piedra debajo de él. La criatura rugió con anticipación mientras levantaba su puño hacia atrás. No se detuvo hasta que la criatura se abalanzó sobre él, con el puño a un pelo de distancia de su cara. Desapareció dejando atrás un aura de destello amarillo. El aire dejó escapar un ruido de sorpresa y el sonido del canto de los pájaros llegó a sus oídos. Giró la cabeza para ver a Naruto corriendo hacia él. El joven rubio extendió ambas manos a cada lado de él. El aura a su alrededor estalló como la técnica característica de Kakashi Ataque, Raikiri apareció en ambas manos enguantadas, dejando dos rayos detrás de él. Continuó cargando contra la bestia mientras el ladrillo se desintegraba a su paso. Los ojos de Liv se abrieron cuando Naruto desapareció y luego reapareció momentos después, no había tenido tiempo de darse la vuelta correctamente cuando Naruto se agachó detrás de él. Raikiri, Soraishin. Gritó mientras empujaba el Raikiri en su mano izquierda en la espalda del monstruo. Fue enviado hacia el cielo con un grito de dolor. Naruto desapareció y golpeó repetidamente a la bestia con ese Raikiri tras otro en una formación en zigzag en el aire, de un lado a otro. El monstruo escupió un poco de sangre mientras resistía otro golpe, flotó en el aire esperando el siguiente golpe, pero nunca llegó. Sus ojos se abrieron ante una luz azul. Los ojos azul acerado de Naruto se encontraron con los amarillos. Vete. Rugió. El monstruo le gruñó, pero fue interrumpido cuando Naruto se abalanzó sobre él y el último Raikiri le empaló el estómago. Fue enviado al castillo, con una fuerte y azul explosión. La estructura se dobló bajo la presión y los niveles inferiores estallaron y todo el castillo se derrumbó. El aura alrededor de Naruto desapareció cuando cerró los ojos. Cayendo al castillo en ruinas de abajo. Despierta, oye, vamos, los ojos azules de Naruto se abrieron. El dolor que sentía anteriormente casi había desaparecido y su ropa estaba en un estado respetable. Miró a su alrededor para ver la habitación del hospital. Ahí estás, muchacho tonto, ¿por qué siempre tienes que preocuparme? Dijo una voz tranquilizadora. Miró a su derecha para ver a su madre agarrando firmemente su mano. Lo siento, ya sabes, dijo con una débil sonrisa. Lo lograste, dijo Kurenai suavemente dejando escapar un suspiro de exasperación. Sí, lo hice, pero, no sé a quién debería regañar. Gritó Kusina. Tú por ser un idiota tan imprudente. Gritó agarrando la oreja de su hijo. Mamá. Eso duele, sabes. Ella gruñó en respuesta y miró a Kurenai. O tú. Miró a Kurenai, quien no estaba en condiciones de discutir. Deberías haber puesto en peligro al bebé de otra persona y no al mío. Ella lo levantó y lo sacó de la habitación. Eh, oye mamá, ¿sabes que sentí cada uno de esos golpes? Oye. Sus protestas fueron ignoradas y ambas voces pertenecientes al dúo de madre e hijo desaparecieron. Ninguno de los ocupantes de la habitación escuchó los suaves ronquidos provenientes de Yakumo. Tenía una sonrisa pacífica y contenta en su rostro. Por primera vez en mucho tiempo no soñó con su pasado. No. Soñó con su héroe, Naruto Namikaze. El niño tonto que montaba un águila magnífica, que la salvó de sí misma y destruyó los sentimientos negativos de su corazón con un hermoso rayo. Konohagakure en lo alto del monumento Kage hace cinco meses así que esta es tu primera misión sin un sensei, HMM, Naruto se sentó en lo alto del monumento Kage. ¿Debes estar emocionado? Pregunto. Su hermana menor, quien recientemente había sido ascendida a Chunin, estaba sentada con las piernas colgando sobre el borde de la cara de piedra, perteneciente al tercero Kage. Karin Uzumaki Namikaze sonrió mientras el viento soplaba entre sus mechones rojo rubí. Si, solo vamos a la tierra de los pájaros, es solo una entrega de pergaminos. En tu primera misión derrotaste a Undamiyo y a tu veloz veloz, Naruto la despidió mientras se sentaba a su lado. Bueno, tengo la cicatriz para probarlo, y por el amor de todos sus santos, détenlo o te arrojaré al abismo, se tocó la cicatriz con su mano enguantada. No te exageres, lo sé, suena un poco hipercrítico, pero, sí, sí, lo que sea, le dio un puñetazo en el brazo. Estoy tratando de cuidar de ti, ¿sabes? Mocoso animado, refunfuñó frotándose el lugar. Estaré bien, además sabes que soy más fuerte que tú, se levantó y caminó un poco hacia atrás. ¿Eso creo? Preguntó. Cuando regrese, tendremos un combate y te lo demostraré, le guiñó un ojo y desapareció en un remolino de hojas. Estás un millón de años atrás para vencerme, Mocosa, se rió entre dientes y le dio un golpe en la nariz, haciéndola gritar de sorpresa. Ella lo agarró molesta, pero la verdad de sus palabras había llegado sin querer, puede que no hayan pasado 100 años, pero estuvo cerca. Recientemente se había dado cuenta de la brecha de fuerza entre ellos. No es que ella nunca lo supiera, pero nunca había sido capaz de comprender completamente la fuerza de Naruto. ¿De dónde viene? ¿Por qué entrena tan duro? ¿Por qué no podía simplemente hacer eso? Patio trasero Namikaze hace dos meses Karin bajó las escaleras de su casa con expresión preocupada. Tenía los ojos cansados y le resultaba extremadamente difícil moverlos en cualquier dirección. Había estado intentando con todas sus fuerzas agudizar sus sentidos y aumentar el alcance de sus habilidades sensoriales, sin embargo, no estaba teniendo ninguna suerte. A la misma edad de 13 años, era como mirar a una Honin experimentada cuando se trataba de su hermano. Ya había viajado tan lejos, había conocido a tanta gente, había salvado a tanta gente. Recientemente había emprendido una misión como miembro igual del equipo y no con un sensei. Naruto vestía una camiseta sencilla con pantalones largos negros metidos en un par de sandalias shinobi de tacón y punta abierta. No usó sus guantes negros como lo haría normalmente, solo optó por usar su par de etiquetas de sellado en sus muñecas. Un trozo de tela blanca estaba atado alrededor de sus ojos azul oscuro. Dos cables separados corrieron hacia un lugar desconocido mientras parpadeaban a la luz del sol. Los ojos violetas de Kusina cambiaron del lavabo a Naruto, a quien miró por la ventana. Lavó minuciosamente un plato en agua tibia y jabón, tarareando una melodía alegre para sí misma. Ka-chan, Kusina salió de su estupor al escuchar la voz de su hija mayor. ¿Qué pasa Karin-chan? Se giró para encontrarse con la mirada triste de su hija. Había crecido un poco más y su cabello rojo había crecido hasta tocarle los hombros. Todavía lucía sus gafas redondas, la hacían lucir bastante adorable. Llevaba una camiseta amarilla con el símbolo de una hoja y una minifalda blanca. Llevaba botas de tacón y se calzaba los dedos de los pies. Alrededor de su frente se apretaba con orgullo una diadema azul de Konoha. Ka-chan, repitió. ¿Por qué Naruto Nii-san es tan fuerte? Preguntó el joven pelirrojo. ¿Naruto-chan? Kusina parpadeó. Bueno, él tiene un sueño y un deseo instintivo muy fuerte que obtuvo de mí, por supuesto, se rió con cariño. Karin la leó la cabeza confundida. ¿Es así, Karin-chan, a quien admira más Naruto-chan? El pelirrojo mayor se rió. Tousan, dijo rápidamente. Cierto, superar a su padre en fuerza y habilidad, convertirse en Okage. Ha sido el sueño de Naruto-chan desde que era un niño, Karin asintió comprendiendo. Ahora que ha crecido y puede comprender sus propios sentimientos y los vínculos que forma con sus amigos. Los aprecia y quiere proteger a sus seres queridos, sonrió y se volvió hacia su hija adoptiva. ¿Entiendes Karin-chan? Ella asintió en respuesta. Bien, te volverás fuerte, no te preocupes. Lo único que tienes que hacer es fijarte una meta, se inclinó ligeramente y la besó en la frente. Pero no te compares con Naruto-chan está bien, Karin se rió y asintió. Su expresión feliz duró poco y jadeó y señaló el patio trasero a través de la ventana. Mirando hacia su hijo mayor, los ojos de Kusina se abrieron cuando cuatro lanzadores de Kunai colocados alrededor del campo de entrenamiento se amartillaron con un sonido audible. Los cuatro se dispusieron a disparar hacia el corte de la línea que los unía. Después de unos momentos, Naruto dejó escapar un suspiro y luego arrojó dos Kunai hacia adelante, rompiendo la línea que unía a los lanzadores de Kunai. Los lanzadores dispararon sin piedad, los Kunai llovieron sobre el joven Honin. La expresión de Naruto nunca cambió y desapareció en un estallido de velocidad. Esquivando la primera ola fácilmente saltando en el aire, girando su cuerpo, enfrentándose a otro bombardeo que se aproxima. Él abrió dos Kunai de sus muñecas, cancelando la trayectoria de algunos Kunai más afilados. Al llegar a la pared del complejo, giró su cuerpo nuevamente y se empujó fuera de la pared a velocidades vertiginosas, evitando por poco otra andanada de Kunai. Saltando en el aire, la ola final lo rodeó, a solo unos centímetros de su cuerpo desapareció por completo en un rápido estallido de velocidad, aterrizando nuevamente en la hierba en un túnel de viento que lo rodeaba. Con los Kunai esparcidos por todo el patio trasero, Naruto se quitó la venda de los ojos. Naruto Namikaze. La joven rubia hizo una mueca cuando su enojada madre salió furiosa de la casa. Kaka-chan, ¿qué te he dicho sobre un entrenamiento tan imprudente? Solo mira este desastre. Ella abramó agarrando su oreja y tirando de ella. Vamos, soy un honin y debería poder entrenar como quiera, argumentó. Ah, y por entrenar te refieres a casi morir. Arruinarás mi bonito jardín si no tienes cuidado. Gritó, regañando al joven. Casi me muero muchas veces, que es un Kunai en el hombro. Necesito hacerme más fuerte, insistió. Estás dando un mal ejemplo a tus hermanos y hermanas menores. No quiero que hagas este tipo de entrenamiento, ¿qué pasaría si Kari te viera a hacer esto y lo intentara? O Ren, o Karin, usa tu cabeza de niño. Ella lo soltó y el refunfuñó molesto. Tiempo presente el día siguiente campo de entrenamiento 24 Naruto cayó al suelo. El joven honin de 13 años tenía una expresión de enojo en su rostro. Maldita sea todo. Gritó y golpeó el suelo con el puño, rompiéndolo. A su alrededor había cráteres que humeaban desde el centro. Se rompieron árboles y rocas y los escondros se esparcieron por todo el campo de entrenamiento. Necesitas agudizar tu chakra, de lo contrario nunca ascenderás al siguiente nivel. Minato estaba de pie entre el destrozado campo de entrenamiento con una expresión neutral en su rostro y los brazos cruzados. ¿Por qué? Gritó y suspiró sentándose. La segunda marcha surgió de forma tan natural, y he estado en esto durante meses, entonces, ¿por qué es tan difícil dominar la siguiente marcha? Se preguntó mientras el cálido viento de Konoha soplaba a través de su ropa andrajosa y su cabello sucio. ¿Realmente creías que todo te saldría naturalmente? Preguntó Minato. Bueno, siempre lo ha sido antes, dijo Naruto parpadeando. Bueno, entonces esto será bueno para ti, dijo la cuarta sombra de fuego con una sonrisa. El trabajo duro es algo que has hecho, pero has dominado cada jutsu, cada sello, cada forma de taijutsu con poca dificultad, se rió entre dientes. Es casi como si estuvieras haciendo trampa un poco Sochi, Naruto sacudió la cabeza. La siguiente marcha es un poco diferente de la segunda, simplemente aprovechaste tu espíritu interior. La siguiente marcha se trata de usar ese espíritu interior para correr salvajemente, se rió. ¿Suena emocionante, no? Preguntó ganándose una mirada confusa de su hijo. No sé qué hacer. Dijo Naruto honestamente mientras su padre se acercaba a él. Puso su mano encima de su cabeza. Ya lo descubrirás, me tengo que ir, dijo poniéndose de pie sobre una base vertical. No seas tan duro contigo mismo, todo lo que puedes hacer es lo mejor que puedas, le sonrió y desapareció en un destello amarillo. La tercera marcha, dijo Naruto apretando sus manos enguantadas frente a él. Voy a hacerlo. Se puso de pie cuando el aura amarilla comenzó a girar a su alrededor nuevamente. Sin que él lo supiera, un par de ojos violetas lo observaban desde la línea de árboles. Luciendo un top negro y pantalones con sandalias shinobi. Ren Namikaze miró a su hermano con admiración, ya llevaba unas tres horas en esto. Kusina le había explicado sobre los genes Uzumaki y cómo les permitían ir más allá de los límites de un ninja normal. Kusina le había enseñado a Ren el Kagebushin justo ese día. Se lo había sugerido a Naruto cuando anunció que hoy iba a entrenar para dominar más el lanzamiento rápido. Lo siento, Ren, pero que Justu no sea algo que pueda ayudarme a dominar este tipo de cosas. Y con una palmada en la cabeza salió corriendo para encontrarse con su padre para entrenar. Ren frunció el ceño ante las palabras de su hermano. Su Justu y Naruto más fuertes no querían usarlo. No estaba demasiado celoso de Naruto, pero no podía evitar sentir la más mínima envidia del poder de su hermano. Era respetado por todos los ninja de la aldea. Todo el mundo lo admiraba y solo era cinco años mayor que él, pero parecía muy fuera de su alcance, muy adulto. Y mucho más fuerte que su hermano pequeño. Iba a volverse más fuerte, así que no estaba mirando la espalda de Naruto, estaba parado a su lado. La siguiente noche Okage-sama, Shisui estaba frente a Minato, quien tenía los dedos entrelazados debajo de los labios. Se sentó en su silla, con expresión seria, lo cual rara vez era para el Okage. ¿Has tomado una decisión, Shisui-kun? Preguntó Minato cerrando los ojos por un segundo. Ese sí, sí. Quiero hacer esto por Itachi y por todos los niños y los miembros inocentes de nuestro clan, su voz se ahogó y resopló. No tienes que hacer esto. Esto es pedir mucho de ti, que lo hagas tú solo. Yo, no me sienta bien, dijo Minato mirando en tono de disculpa al joven Anbu. No te preocupes Okage-sama, protegeré a Konoha con mi vida, declaró una lágrima perdida rodando por su mejilla. Pe pero señor, tengo dos peticiones, por favor, cayó ante su ruido provocando un sonido de sorpresa por parte del Okage. Pe por favor, cuídalos cuando me haya ido. Itachi querrá hacerlo solo, Pe pero es muy terco, necesitará el apoyo de sus amigos, especialmente el de Naruto y Yugao. Gritó con convicción. Por último, quiero que Itachi sepa la verdad. No podría morir feliz sabiendo que mi alumno me odia. Lloró mientras las lágrimas rodaban por su rostro. Tienes mi palabra Shisui, los miembros inocentes de tu clan, ancianos y jóvenes serán alejados del complejo para que no tengan que ser testigos de ello. El joven Okage se acercó al joven Uchiha y le colocó un mano en su hombro. Sé que esto debe ser difícil, pero puedes soportar esta carga, resopló Shisui mientras Minato colocaba una mano sobre su cabeza. Dédele esto, por favor, señor. Preguntó Shisui sacando una pequeña nota de su bolsillo y entregándosela al Okage. Fue un honor tenerte como Mishinobi, Shisui, Minato movió su mano y adoptó una mirada seria colocando el papel en el bolsillo de su pantalón. Por si sirve de algo, lo siento profundamente, dijo con una mirada triste en su rostro. Al comprender, el joven Uchiha se puso de pie y se colocó la máscara de león pegada a su cadera sobre su rostro. Fue un honor servir a un Okage como usted, Minato-sama, luego desapareció en un remolino de hojas dejando a Minato solo en su oficina. Actualmente la noche caía sobre los cielos de Konoha. La luna y las estrellas estaban en lo alto del cielo y muchos shinobi civiles estaban en casa o disfrutando de lo que la vida nocturna de Konoha tenía para ofrecer. En los tejados que daban al recinto del clan Uchiha se encontraba una figura en la sombra. Su rostro cubierto con una máscara de león, su cabello negro azabache meciéndose con el viento. Llevaba un equipo ambu estándar con un tanto atado a su espalda. Despejaré el camino para la generación futura, dijo en voz baja. Shisui Uchiha había aceptado su destino, moriría como traidor para salvar a su preciosa gente. Te dejaré también como una carga, Itachi, pero sé que tus amigos estarán ahí para ti, pensó ganando un poco de satisfacción. Sacudiendo la cabeza de su torrente de pensamientos, entrecerró los ojos hacia las casas iluminadas del complejo. Sacando su arma, desapareció en un shunshin. Corrió a lo largo de los tejados del complejo, identificando rápidamente a dos nobles Uchiha que caminaban juntos debajo por el camino de tierra. ¿Escuchaste algo? Preguntó el noble de la izquierda. Debe ser solo tu imaginación, supuso el segundo noble. Shisui apareció frente a ellos y apuñaló la cabeza del primer noble desapareciendo nuevamente. Bastardo. Gritó el Uchiha vivo con veneno en su voz. El primer noble cayó al suelo en un charco de sangre. Shisui reapareció detrás de él sosteniendo su tanto en un agarre inverso en la garganta del Uchiha. Traidor, susurró y de un solo movimiento acabó con su vida. Desapareciendo de nuevo en un remolino de hojas, dejando que los cuerpos se desangren. Pasó a su siguiente objetivo. Shisui irrumpió por la ventana de una casa iluminada. Un Uchiha solitario a punto de tomar el té, dejó caer su plato y cayó al suelo con una marca de corte en el pecho. El polvo se levantó en el suelo y Shisui no estaba a la vista. Shisui continuó su asalto a los rebeldes del clan Uchiha. Uno por uno, los mató a todos, cada, uno solo, uno. Sin piedad, sin respiro, masacró a sus parientes como si fueran ganado. Cuando llegó la segunda hora de la mañana, casi había terminado. La ropa de Shisui estaba empapada en la sangre del Uchiha que había matado. Solo quedaba un objetivo, Fugaku Uchiha. El padre de Itachi, el padre de Sasuke, el padre de Ayano y el marido de Mikoto. Shisui desapareció a toda velocidad mientras viajaba hacia la casa de Fugaku. Sin perder el tiempo, Shisui abrió la puerta. Los trozos de madera sueltos caían al suelo mientras corría por la casa. Hasta donde se encontraba la firma del chakra de Fugaku. Fugaku estaba sentado en medio de una habitación, con las manos apoyadas en los muslos, los ojos cerrados y la respiración tranquila. ¿Entonces no me apoyarás contra la opresión de Konohagakure? Preguntó Fugaku sin abrir los ojos. Los Uchiha estamos oprimidos porque nuestro orgullo nos ciega. Dejar que la ignorancia de otras personas nos aísle, se ha convertido en una jaula que tú mismo has hecho tu hogar, dijo Shisui mientras la sangre goteaba de él al suelo. Entonces ya has tomado una decisión, dijo con un suspiro. Esperaba una discusión o al menos alguna réplica, preguntó Shisui mientras Fugaku abría los ojos a la luna afuera. ¿Sabes, lo hice? Le dio a Shisui una pequeña sonrisa. Shisui armó sus nervios y empaló a Fugaku en el pecho. La sangre brotó de la herida y fluyó hacia el suelo mientras sacaba el arma afilada. El jefe de policía dejó escapar ruidos ahogados. La vida abandonó su cuerpo cuando pasó al más allá, cayendo al suelo en un montón. Como no quería estar más en la habitación, Shisui salió, miró hacia la luna mientras dos figuras aparecían delante y detrás de él. Estabilizándose se agachó con su tanto desenfundado. Los ligeros ronquidos de Naruto llenaron su habitación. Sus mantas estaban caídas y colgando en el suelo, estaba tirado en la cama, su pecho subía y bajaba. La luz de la luna se asomaba por su ventana abierta. Sin previo aviso, una figura luciendo un atuendo ambu irrumpió por la ventana abierta. La figura se paró junto a la cama de Naruto y lo sacudió suavemente, tratando de despertarlo pero fue en vano. Dejando escapar un gemido de frustración, el ninja enmascarado sostuvo la nariz de Naruto. La siguiente vez que inspiró, farfulló y despertó. Toshio y con los ojos entrecerrados miró la figura. Oh, hola Itachi, bostezó cayendo de nuevo sobre la cama, cerrando los ojos. Despierta Naruto, necesito tu ayuda, pidió sacudiéndolo. No puede esperar hasta la mañana. Se detuvo al ser atraído hacia el sueño. Itachi gimió y lo golpeó en la cabeza haciéndolo caer de la cama. Se frotó la cabeza y miró a Itachi. Naruto la aldea tiene un problema grave, los Uchiha están planeando un golpe de estado, Naruto parpadeó dos veces mientras su cerebro registraba lo que acababa de decir. Un ko, la mano de Itachi llegó a la boca de Naruto mientras este se calmaba. Naruto miró el reloj. 3am frunció el ceño y corrió a su armario, vistiendo su equipo ninja y atando su espada a su espalda, atando su protector de frente a su frente expuesta. Siguió a Itachi por la ventana, la pareja parecía borrosa en la noche. Naruto e Itachi corrieron por los tejados de Konoha tan rápido como pudieron como sus piernas podían llevarlos. ¿Estás seguro de esto? Preguntó Naruto. Es extraño que vengas a mi casa tan temprano en la mañana, así que no debes mentir, dijo Naruto en tono serio. Me temo que sí, no sé los detalles exactos, ni por qué. Pero los Uchiha están planeando derrocar a tu padre y tomar el control de la aldea, entrecerró los ojos mientras el viento soplaba sobre su máscara. ¿Cómo supiste sobre esto? Preguntó Naruto. Shizui, dijo Itachi sacando un pequeño trozo de papel de su bolsillo y entregándoselo a Naruto. La nota decía. Itachi, me temo que no estaré allí para verte llegar a la edad adulta, para lograr tu sueño de convertirte en un gran protector de Konoha. Pero puedo hacer algo que garantice tu seguridad y el bien de nuestro clan. Ahora bien, esto es un secreto de clase SS, pero estoy a punto de morir de todos modos, así que a quién le importa. Quiero confiar la verdad de nuestro clan a alguien en quien pueda confiar. Los Uchiha no son el clan orgulloso que te enseñaron a creer, los Uchiha no pueden evolucionar porque lo único que conocemos es la regulación, ¿no es así? Nos hemos convertido en prisioneros de nuestra propia envidia, los Uchiha están planeando un golpe de estado. Su padre está encabezando este plan, Minato-sama e Hiruzen-sama han intentado entablar negociaciones con los mayores para calmar la situación hostil. Pero desafortunadamente nuestro clan ha obligado a las aldeas a actuar. Lo siento, Itachi, pero cumpliré con mi deber como orgulloso hijo de Konoha Kaure. El Uchiha será cortado, derribado, lo cual me imagino que no hará maravillas con los inocentes que dejé atrás. Pero no todo es malo. Esta podría ser la última vez que me veas, y puede que ahora seas el hombre Uchiha de mayor edad, y tu padre es el líder del golpe, pero estoy divagando, Itachi, sé que redimirás nuestro clan, los Uchiha nunca fueron un clan orgulloso, pero pueden reconstruirse desde cero. Me harás sentir orgulloso, gracias por ser un estudiante genial. Shisui, ajá, bueno, esto no es bueno, dijo Naruto devolviendo de la nota a Itachi. Entonces, ¿qué planeas hacer? Preguntó Naruto. Voy a Shisui, dijo Itachi, su Sharingan cobró vida. Se centró en las firmas que tenía delante y que convergían en una parada en un campo de entrenamiento. ¿Estás seguro de que eso es lo que quiere? Preguntó Naruto. Punto. ¿Estás seguro de que quiero exterminar a todo mi clan? Él chasqueó. Punto. ¿Pero qué pasa si la nota realmente es cierta y tu padre es malvado, HMM? Bostezó. Tus tonterías retóricas no ayudan. Gritó Itachi mientras sus ojos rojos miraban hacia adelante. Lo siento, lo siento, Naruto sacó su katana y la cubrió con chakra de viento. El chakra de Shisui está ahí pero, está en problemas, la pareja saltó las paredes de Konoha de un salto y se adentró en el bosque. Futon. Kazekiri no Hutsu, exclamó Naruto mientras cortaba a Orochi Magia hacia abajo. Los árboles en el camino de la fuerte ráfaga de viento de tamaño moderado fueron arrastrados. Ya debería estar fuera de la aldea, bastardos, murmuró Shisui para sí mismo mientras se apoyaba detrás de un árbol. Jadeó con cansancio, entrecerró sus ojos Sharingan y se agachó mientras una hoja cortaba el árbol, como un cuchillo caliente cortando mantequilla. El árbol cayó al suelo y Shisui saltó lejos. Hizo una mueca y se sujetó las costillas, la sangre goteaba debajo de su armadura. Originado por la puñalada en su costado izquierdo. Si tan solo hubieras venido en silencio, has matado a tantos de nuestros hombres que podrías habernos ahorrado el dolor, Shisui Uchiha-san, una voz le habló en tono monótono. Shisui se enfrentó al hombre vestido con un traje ajustado de color negro azabache. Llevaba hombreras, una almohadilla para el pecho y espinilleras. Una espada atada a su cadera, la máscara que lucía era de un blanco puro. Sus botas de combate chapadas en metal se mantenían firmes sobre la hierba de abajo. Es una pena, no planeaba morir todavía. Quería ver a mi clan redimido pero parece, los dos ninjas miraron a su izquierda cuando una violenta ráfaga de viento atravesó el área. El ambú oscuro saltó hacia atrás, una hazaña de gran reflejo. El torrente de viento se estrelló violentamente contra una roca cercana y la partió en dos. Naruto e Itachi aparecieron detrás de Shisui, Itachi parecía bastante tenso. Frente a ellos, ambos vieron a Shisui caer sobre una rodilla, dejando escapar un sonido de cansancio. Shisui, dijo Itachi mientras daba un paso adelante. Los dedos del ambú se movieron mientras alcanzaba la empuñadura de su katana. Naruto reafirmó el agarre por su cuenta y cargó hacia adelante. El ambú oscuro corrió hacia Shisui y se abalanzó sobre él. Es hora de morir, Shisui Uchiha-san. Su expresión se volvió de sorpresa cuando chispas estallaron en su vista. Naruto bloqueó su katana con la suya, sostenida con agarre inverso. Oye, mi amigo está herido, así que atrás, ya sabes, lo empujó hacia atrás y lo golpeó horizontalmente. El ninja oscuro saltó y Naruto se giró hacia el duro Uchiha. Yo me ocuparé de este tipo, saltó hacia el hombre. Muévete, Shisui agarró la mano de Itachi y lo jaló hacia atrás mientras Itachi sacaba su tanto. Una patada con hacha de un ninja que lleva el mismo equipo que el primero. La pierna del ambú cayó al suelo. Itachi se dio la vuelta y lo apuñaló hacia arriba, hasta la barbilla. La sangre lo salpicó mientras empujaba al ninja hacia un lado. Entrecerró los ojos mientras una miriada de ambú oscuros aparecían alrededor de los árboles. Itachi. No tengo tiempo Shisui se rió débilmente y tosió. La sangre brotó de su garganta, manchando las briznas de hierba de color esmeralda debajo de él. Lucharé contra ellos, sostuvo su tanto frente a él. Naruto bloqueó un golpe de la espada de ambú y siguió con un puñetazo feroz en su pecho, enviándolo a navegar hacia una abertura en el bosque. El rubio saltó fuera de la línea de árboles, entrecerrando los ojos cuando un grupo de más ambú apareció en el área. Sus ojos se movieron a izquierda y derecha, esquivando una atronadora línea cercana. Giró su cuerpo y arrojó al ninja contrario frente a una puñalada de la espada de otro ambú. Empujó al enemigo hacia adelante con una patada en los riñones, no sin antes colocarle una bomba de papel en la espalda. La espada lo atravesó, lo que lo dejó en el suelo encima del otro ninja. La bomba de papel estalló, matando instantáneamente a la pareja cuando el hedor a carne quemada estalló en el área. El rubio Honin bloqueó otro golpe con su espada y empujó hacia adelante. El joven Namikaze saltó en el aire, quitándose los hombros del ambú y haciendo un sello con su mano derecha. Katon, Ousenka no Jutsu, recitó mientras innumerables bolas de fuego corrían hacia adelante, golpeando a algunas de ellas. Corrió hacia el suelo cuando un ambú le arrojó un kunai, con un sello de almacenamiento adjunto. Con una nube de humo que llovió sobre él, respiró tranquilamente mientras la tierra a su alrededor se elevaba en el aire. Hinsoku no Namikaze Mai, el kunai pasó inofensivamente a su lado mientras se balanceaba tranquilamente de lado a lado. Cuando terminó el bombardeo, se giró cuando otro ambú intentó golpear su cabeza. Un rayo estalló alrededor de su mano derecha y la empujó hacia el pecho de los enemigos. Canalizó más chakra del rayo en el sistema del hombre, reprimiendo el dolor que el ambú luchaba contra su estado empalado. Una vez, Naruto estuvo satisfecho con la cantidad de electricidad en el sistema de chakras del hombre. Lo arrojó de regreso hacia el gran grupo de ambú. Uno de los ninjas lo atrató, instantáneamente se arrepintió cuando Naruto hizo un sello y señaló hacia él. ¡Ja! Gritó cuando el hombre estalló en una descarga eléctrica. Matándose a sí mismo y a todos los ninjas que lo rodean. Los ambú que lo atacaron antes, escaparon por poco de la granada humana eléctrica. Se agachó lejos de Naruto. Un chorro de sangre goteó al suelo, desde debajo de su máscara. Se acabó, tus órganos internos han sido chamuscados. Tienes tiempo suficiente para dejar este mundo con la conciencia clara, se enfundó la espada en la espalda. Dime por qué atacas a Shisui. Preguntó Naruto. Las historias sobre ti son ciertas. Hinsoku ya iba no Naruto-san, tosió el ambú. Un gran sello pulsaba de color rojo en la frente del ambú. Gritó de agonía cuando los orificios para los ojos de su máscara se iluminaron por completo. Su cuerpo fue envuelto en una llama de fuego candente mientras su cuerpo se convertía en cenizas. ¡Mierda! Gruñó Naruto y sacudió la cabeza. Naruto caminó tranquilamente hacia el medio del campo de entrenamiento mientras Itachi saltaba del bosque con Shisui en su espalda. La pareja se reagrupó en el centro, agachándose junto a Shisui, a quien Itachi colocó suavemente en el suelo. Esto fue seguido por una serie de llamas que se encendieron a su alrededor. Mientras todos los soldados ambú estaban incendiados. Itachi, Naruto, la vida es divertida, jadeó. Él los miró fijamente. Ambos han crecido mucho, así que sabía que estaba dejando el futuro de la aldea en buenas manos. Había planeado reunirme con ustedes dos después de que estos tiempos terminaran. Contándoles todo, el ambú Uchiha. Se rió suavemente. Estos ninjas no eran tus ambú comunes y corrientes. Eran soldados, los de Danzo, tosió. Vinieron a por mí e intentaron robarme los ojos, explicó. ¿Por qué quieren tus ojos? Preguntó la ravenete. Naruto no podía sentir ninguna fluctuación en su tasa de calor, les estaba diciendo la verdad. Y por la apariencia de Itachi creía cada palabra. Shisui dejó escapar un suspiro forzado mientras su Sharingan volvía a la vida y giraba formando un patrón de Shuriken. El manjequi, H-Komo, Itachi tropezó con sus palabras en estado de shock. No lo mires, pero no, te preocupes por eso. Te los estoy dando, Itachi, dijo Shisui con una sonrisa. Y junto con esto, metió la mano en su bolsillo trasero y sacó un pergamino negro a Zabache. ¿Qué es esto? Preguntó Itachi. Es el contrato de invocación de nuestro clan, los ojos de Naruto se abrieron como platos. Esta fue la primera vez que escuchó que el Uchiha podía convocar a cualquier animal, como el Kyuubi. Entonces será mejor que tengas estos ojos y el contacto, danzo, sonrió. Toma mis ojos, Itachi. Cuando llegue el momento de que busques, alguna nueva fuente de luz. Puedo ayudarte, dijo mientras movía su mano derecha hasta su rostro. Ambos ninjas observaron como la mano de Shisui brillaba de color azul y suavemente le quitaba ambos ojos. Naruto los tomó y los selló en el pergamino de almacenamiento en su muñeca. Shisui tosió violentamente mientras lágrimas de sangre corrían por las cuencas vacías de sus ojos. Bueno, esta es una buena manera de hacerlo, ¿oye? Él se rió débilmente. Shisui, lágrimas silenciosas corrieron por el rostro de Itachi. Las últimas palabras de Shisui. Vas a guiarlos hacia un mañana mejor, así que, ¿qué significan algunas bajas en el camino? Tenía la intención de morir como un traidor, para que tú pudieras convertirte en un héroe. Maté a nuestra familia, pero eso es un sacrificio, eso es lo que hacen los shinobi. Tú. Necesitarás ayuda, así que protege a tus amigos y asegúrate de que ninguno de ellos haga nada estúpido, o al menos lo hagan contigo. Protege nuestro hogar, sonrió por última vez. Estoy tan orgulloso, de, de tú, Ita, que Shisui llenó sus pulmones de aire por última vez. Antes de dejar escapar un último suspiro, antes de fallecer lentamente en paz. Itachi dejó escapar un sollozo enojado y golpeó el suelo a su lado. ¿P por qué? Las lágrimas brotaron libremente ahora. ¿Te eres egoísta, por qué no me lo dijiste? No tenías que soportar esta carga tú solo, podría haber, Naruto lo silenció colocando una mano sobre su hombro. No hagas eso. Shisui murió protegiendo la aldea, te confió los secretos de tu clan y su seguridad, mientras hablaba, Itachi agarró el contrato en su mano. Puedes redimirlos a todos, a cada persona que ha muerto esta noche y yo te ayudaré, Yugao te ayudará, Rin sensei, nuestros amigos, todos, aseguró mientras unas cuantas lágrimas escapaban de sus propios orbes ceruleos. Mientras dejaba que unas cuantas lágrimas más silenciosas corrieran por su rostro, Itachi de repente arrugó la cara y sostuvo sus ojos mientras comenzaban a sentir como si estuvieran ardiendo. Naruto adoptó una expresión de sorpresa cuando Itachi se lanzó hacia él. Su Sharingan se transforma en un molinete de tres lados. Itachi, Naruto miró la forma en estado de shock. Itachi sacó un kunai de su bolsillo trasero, usando el borde plano como espejo. El manjequi Sharingan. El nivel prohibido de Uchiha, Itachi cerró los ojos y los abrió, devolviéndolos a la normalidad. Mantén estos ojos en secreto, dijo el adolescente, ganándose un sonido de asentimiento de su amigo rubio. No creo que divulgue mucho sobre esta noche durante mucho tiempo, si puedo, se frotó la nuca, tratando de aligerar el ambiente. Sellando el cuerpo del difunto Uchiha en un pergamino de almacenamiento. Naruto miró la forma ensangrentada de Itachi con una mirada de tristeza. Itachi, sí, lo siento, se mordió el labio. Yo también, ambos observaron en silencio como los restos de los cuerpos se quemaban. Iluminando la madrugada, el viento arrasó la zona, llevándose los pecados de esta noche. Bosque o la no kuni un equipo de tres, corrió por un bosque a gran velocidad. Todos Chunin corrieron al frente y Karimuzumaki Namikaze se quedó atrás. Su mano izquierda sosteniendo la posición de ariete, mientras sus ojos rojos rubí se movían de un lado a otro buscando enemigos y amenazas. ¿Te estás divirtiendo ahí atrás, niño? Preguntó el Chunin de la izquierda sin vacilar en su paso. Me lo estoy pasando genial, corriendo por un denso bosque en plena noche con dos desconocidos y la sombra de una muerte inminente flotando sobre mi cabeza, frunció el ceño. Genial, simplemente jodidamente genial, respondió el pelirrojo. ¿Sabes, para ser una chica cuyos padres son increíblemente ricos, tienes los pies en la tierra? Se rió el Chunin de la derecha. ¿Vienes conmigo? El equipo se detuvo en seco formando una formación triangular. Karim, ¿puedes? Los ojos del Chunin se abrieron en shock mientras caía al suelo, seguido por su compatriota. ¿Qué? Karim sintió un hormigueo en todo su cuerpo, una débil energía negra la invadió. Esto se siente como, familiar, golpeó el suelo del bosque con un ruido sordo, sus gafas cayeron frente a ella. Lo último que vio fue una bota extremadamente grande. Entrecerró los ojos cuando su visión se volvió borrosa debido a la ausencia de sus gafas. No puedo, ni siquiera, maldita sea. Si tan solo fuera fuerte como tú, entonces, le patearía el trasero, Gleesan, dejó que la oscuridad se la llevara. Buena suerte en tu misión Karim-chan, la voz de Naruto fue lo último que escuchó antes de que sus sentidos desaparecieran por completo. El Raikage miró una página del libro de Bingo. Se sentó detrás de su gran escritorio y entrecerró los ojos ante la persona retratada frente a él. Nombre. Naruto Rikunamikaze Apodo. Hinsoku Yaiba Naruto, Swift Blade Naruto, Pueblo de Origen. Konohagakure Erad. 14, 15, Género Masculino Rango Shinobi. Honin Rango de Calibre. A afiliación de clan conocida. Clan Namikaze, Clan Uzumaki afinidades de elementos conocidos. Futon, Raiton, Katon. Lista de habilidades Taijutsu. 4 Ninjajutsu. 4 Genjutsu. 3 Inteligencia. 4 Fuerza. 3,5 Velocidad. 4 Resistencia. 4,5 Sellos Manuales. 3 Armas. Espada Legendaria, Orochimanji. Funda negra con guarda de empuñadura dorada y símbolo del clan Namikaze presente en la empuñadura. Descripción física del objetivo. Altura. 164 cm peso. 72 kg cabello. Rubio dorado, puntiagudo, flequillo enmarcando su rostro. Color de ojos. Azul ceruleo oscuro. Habilidades especiales. Kekei Genkai, The Swift Release, experto en Fuinjutsu, reservas de chakra de nivel Kage. Familia conocida. Minato Namikaze, Yondaime Okage, Kihiro Isenkou, Kusina Uzumaki, Benilime, Tsunade Senju, la princesa babosa, Hiraya Namikaze, el sabio Sakpo. Otra información. Se sabe que mató a Dotto Kazahana, ex Daimyo de Snow Country después de invadir la capital del país con solo un pequeño equipo de 4 shinobi a la edad de 7 años. Campeón del examen Chunin más grande de la historia, celebrado en Kumogakure. Recompensa. 25 millones de Ryō de Ad estacionados por Uagakure. Recompensa. 17 millones de Ryō, de Adora Live estacionados por Togakure. La próxima generación ya está causando sensación en el mundo, HMM Naruto Namikaze. Sus ojos recorrieron la página rápidamente antes de cerrarla y recostarse en su asiento. Por supuesto que sería tu hijo, suspiró. Raikage Sama. Escuchó un golpe en su puerta y les llamó para que entrarán. La asistente del Raikage, Mabui, dio un paso adelante empujando sus gafas hasta la parte superior de su pequeña nariz. ¿Qué pasa Mabui? Preguntó con brusquedad. Perdona mi intrusión, Aisama, se inclinó respetuosamente. Hai y el equipo de exploración han regresado de su misión. El informe de Hai ha confirmado tus sospechas, Orochimaru de hecho tenía una base frente a la costa en Kaminarinokuni. Sin embargo, hace mucho que fue abandonada, se acercó a su escritorio y coloqué algunos trozos de papel en mal estado. Ahí cogió los papeles. Su expresión facial se volvía cada vez más furiosa con cada uno que leía. Ese monstruo. Exclamó y golpeó su puño como un martillo sobre su escritorio. La madera se partió por la mitad. El hombre corpulento gruñó y apretó el puño. ¿Cómo pudo haber pasado esto? La aldea de la hoja debería haber tratado con él, ahora se está convirtiendo en un problema para todo el mundo shinobi. Si no se hace algo pronto, también podría amenazar a la nube, suspiró enojado y volvió a sentarse. Sin mencionar que ahora tiene un Uzumaki, esto no augura nada bueno, adoptó una pose de pensamiento pero su línea de pensamiento fue abruptamente interrumpida. Ese es el cuarto esta semana, sinceramente señor, Mabui se pasó la mano por el cabello y se quitó un mechón de los ojos con un soplo. Una ráfaga de ki surgió del edificio de locaje. Los dos chunin que estaban en la oficina de locaje se desmayaron. El agarre de Minato sobre el escritorio de madera hizo que la madera se astillara bajo la presión. Lo siento Minato-kun, ahora sufres por mi bondad de corazón. Si tan solo hubiera sido un caje más fuerte, se disculpó Hiruzen desde el sofá con una mirada triste en su rostro. No te culpo, dijo Minato apretó los dientes. Pedirte que mates a tu estudiante es cruel. Pero no puedo prometerte que le mostraré la misma misericordia, el fuego en los tranquilos ojos azules de Minato fue testimonio de la verdad de sus palabras. Lo que Orochimaru quiere con mi hija no está claro, pero tengo algunas hipótesis, apoyó las manos debajo de la barbilla. ¿Qué vas a hacer Minato-kun? Preguntó Hiruzen. El secuestro del Hinchuriki de una nación es un crimen factible para una guerra, suspiró Minato. Sin embargo, el estatus de Karin como la mitad de la nave del Kyuubi no es algo común. Para justificar una invasión a gran escala del sonido, tendría que revelar este hecho a la población general de Konoha. Ella no tendría ninguna posibilidad de una vida normal, golpeó su escritorio con el puño. Lo peor de todo, ella es mi pequeña, una lágrima recorrió el rostro del padre de cuatro hijos. Naruto apretó los puños mientras se miraba en el espejo. La casa Namikaze era tranquila, lo cual era extremadamente raro. Lo único que de vez en cuando rompía el silencio eran los sollozos ahogados de su madre y las reconfortantes palabras tranquilizadoras de su padre. Habían enviado grupos de búsqueda de Karin, pero Naruto sabía en el fondo quién se la había llevado. Se miró a los ojos y tocó el collar de cristal que Tsunade le había regalado. Todos ustedes eran héroes, tal vez algún día pueda estar a la altura, se giró bruscamente y agarró su espada y su funda de su cómoda. Luego se acercó y abrió la puerta de su armario. Agarró su chaqueta negra y se subió la cremallera, creando una forma de V en la parte delantera. Ató su espada por encima. Agarró su cinturón de pergamino del compartimento de su cómoda. Se lo sujetó a la cintura, sacó dos pergaminos y los colocó en el soporte de su muslo izquierdo. El rubio caminó hacia su cómoda y sacó sus guantes chapados en metal. Luego agarró su protector de frente y se lo ató firmemente alrededor de la frente. Luego, finalmente sacó un gran cajón de su cómoda, la única prenda de vestir en el cajón era su gran capa blanca con llamas negras en la parte inferior. Nii-san, Tou, los ojos de Kari se abrieron cuando vio a su hermano mover rápidamente un brazo dentro de la prenda. El kanji de fuego se muestra con orgullo en negro en la parte posterior de su capa. Nii-san ¿qué estás haciendo? La niña de 10 años miró a su hermano con ojos confusos. Naruto se dio la vuelta con su equipo ninja sujeto a su cuerpo. Caminó hacia ella y se agachó colocando ambas manos sobre sus pequeños hombros. Escucha Kari-chan, le sonrió. Tengo que ir, no. Ella lloró y lo agarró tan fuerte como pudo. Ella sollozó y Naruto frunció el ceño por un segundo. Tenía miedo de perderlo, como Karin. No quiero que te vayas, chilló ella desde su pecho. Él le frotó la espalda con dulzura. Voy a traer de vuelta a Karin-chan. Entonces podremos estar todos juntos de nuevo, tú, yo, Karin, Ren, Tou-san y Ka-chan, le sonrió mientras ella lo miraba. Pe pero y si. No puedes vivir tu vida preguntándote qué pasaría si ya sabes, se rió entre dientes. Karin necesita a su hermano mayor, así que tengo que irme. Sé que aún eres pequeña y no lo entiendes del todo, le secó las lágrimas de los ojos. Pero no puedo vivir mi vida preguntándome qué hubiera pasado si, y si hubiera podido salvarla. Ahora no luzcas tan triste, la tranquilizó y la besó en la frente. Pero yo también te necesito, sollozó. Regresaré pronto, así que no te preocupes por eso. Cuida de Ren, está bien. Te amo, sonrió y envió una descarga de chakra a través de su sistema dejándola inconsciente. La levantó suavemente y la colocó en la cama. Se tomó unos momentos para sonreírle, antes de abrir la ventana y saltar hacia la noche. Después de escabullirse de Izumo y Kotesu, Naruto caminó por el bosque de hojas ocultas con una expresión de neutralidad en su rostro. La cálida risa hizo que los árboles a ambos lados del camino que estaba tomándose balancearan a la luz de la luna. Así que estás decidido a tomar este curso de acción, Naruto adoptó una sonrisa cuando Itachi apareció en un remolino de hojas frente a él, bloqueando su camino. Itachi también lucía su equipo ninja y su diadema exhibida con orgullo en su frente. ¿Estás aquí para detenerme? Preguntó Naruto. Lo que estás haciendo es violar la ley, serás marcado como un ninja desaparecido y ejecutado por abandonar la aldea sin permiso, dijo Itachi mirando sus botas. Suspiró y el silencio se sintió en el área por unos momentos, no antes de mirar a su mejor amigo con una sonrisa. Itachi, Naruto se quedó sin palabras. No me agradezcas, puedes hacerlo después de que rescatemos a Karin, la sonrisa de Naruto se hizo más grande cuando sintió otra presencia entrar al área. Entre los dos apareció Yugao con una sonrisa en su rostro. Yugao Uzuki se presenta para patear traseros, se rió y les hizo a ambos llaves en la cabeza. ¿Realmente crees que vas a cargar hasta la muerte sin mí, no durarías ni un segundo? Conoichi de cabello morado los soltó a ambos. Naruto dio un paso atrás y miró a la pareja. Sintió que una lágrima escapaba de su ojo derecho y rápidamente se la secó. N algo en mi ojo, y Poi olfateó. Oh, está bien, grandullón, Yugao le dio una palmada en la espalda. Itachi extendió su dedo menvique. ¿No es esto lo que se supone que debemos hacer ahora? Preguntó tímidamente. Equipo 7. Gritó Yugao juntando sus dedos con él. Chicos, resopló. Ya sabes. Naruto se secó algunas lágrimas más de sus ojos y se unió a ellos con una sonrisa radiante. Oh, pedí ayuda, previendo esta circunstancia, dijo Yugao con una sonrisa. De repente, cuando seis firmas de chakra más entraron en el área, los ojos de Naruto se abrieron como platos. Naruto-kun. Una mancha verde lo abordó en un abrazo haciéndolo retroceder. Lle, dijo en shock mientras su amigo lloraba. Estoy contigo todo el tiempo, pase lo que pase. Hasta el amargo final para ti, mi hermano discípulo. Declaróle mientras Ana y Meji lo sacaban de Naruto. Allá te tosió en el fondo. Lo que Lee está tratando de decir es, comenzó Ana. Es que estamos detrás de ti pase lo que pase, finalizó Tenten. No quiero que arriesguen sus vidas por mí, afirmó Naruto dándole la espalda. Es demasiado peligroso, presionó apretando los dientes. Idiota, Yugao le dio un golpe en la cabeza. No estamos haciendo esto solo porque eres nuestro amigo, es por esa niña asustada que está sola. Y bueno, por el futuro de Konoha, frunció el ceño y se cruzó de brazos. Necesitamos a alguien que lidere a nuestra generación en estos tiempos. No podríamos pensar en una mejor persona para hacer eso que tú, Naruto, dijo Neji colocando una mano en su hombro. Yo, chilló la rubia. Naruto miró mientras la boca de Neji formaba una sonrisa. Esto podría significar el fin de sus carreras ninja. Todos podrían convertirse en criminales, suplicó Naruto. Allá te tosió de nuevo. Ha sido una buena racha, se rió con indiferencia. Naruto, estamos decididos, dijo Itachi. Lo único en lo que deberías estar pensando es en qué haremos a continuación, el Uchiha se rió entre dientes ante su expresión de sorpresa. Así que guíanos, dijo Yugao. Sí, Naruto, ¿qué debemos hacer? Preguntó Ana. Espíritu ardiente. Gritóle a los cielos. Naruto suspiró y caminó hacia adelante mirando la luz de la luna. Juro que estamos destinados a ser la generación más tonta que Konoha Gakure haya visto, se rió entre dientes y se volvió hacia ellos con una sonrisa malvada. Es bueno que sea el rey de los tontos, ¿no? Él se rió alegremente haciendo que todos sonrieran. Cuatro horas después la noticia había llegado a Kumo Gakure, los chismes estaban alborotados. Orochimaru se llevó a la hija de Lokage. Muchos tenían opiniones diferentes sobre la situación, darle un golpe a Leaz Village hizo sonreír a muchos shinobi experimentados. Los padres y madres jóvenes sienten empatía por la familia. El dolor de perder a un hijo es lo peor que cualquier padre podría soportar. Un Konohichi corría hacia las cimas de las montañas. La rubia rolliza llegó a una pequeña casa. No se molestó en llamar y atravesó la casa sin aliento. Llevaba un par de pantalones grises y botas de tacón Konohichi negras, mostrando las uñas de los pies pintadas de rojo. Llevaba guantes sin dedos y una camiseta morada y azul con un diseño de nube sobre su considerable busto. Su largo cabello rubio atado en una trenza detrás de ella y la nube y tate exhibida con orgullo en su frente. Samui-chan. Ella irrumpió a través de la puerta chirriante. Mirando a través de las habitaciones vacías, gruñó de frustración cuando sintió que alguien salía lentamente de la sala. ¿Qué es? Preguntó la Konohichi en cuestión. Tiene ojos azules y cabello rubio liso que enmarca su rostro, cortado en un estilo boba simétrico con el flequillo frontal que llega hasta los hombros. Llevaba un traje muy escotado que mostraba su escote en desarrollo, con una armadura de malla debajo y una falda corta. También lucía un chaleco antibalas como Gakure Honin modificado que cubre solo su estómago. Llevaba correas sobre la mitad inferior de las pantorrillas. Puso su mano en su cadera y enfrentó al Univijin Churiki. Tenemos que irnos, insistió agarrándole la mano. ¿Ir a dónde exactamente? Ella preguntó. No puedes estar tan lejos del circuito, Orochimaru ha secuestrado a un Uzumaki, la empujó hacia la puerta. Un Uzumaki que espera, apartó la mano. ¿Qué tiene esto que ver con nosotros? Ella preguntó. Es la hermana de Naruto, gran tonto. Ella gritó. Para ser un sensor, no eres tan bueno en esto. Nibi detectó una pequeña fuerza que se movía rápidamente a través de Rize Country. Ella sintió que se dirigía hacia el chakra del Kyuugi, ¿no lo entiendes? Ella rugió. Naruto va a rescatar a su hermana y tenemos que ayudar. Gritó frustrada. Samui parpadeó dos veces. N Naruto. Ella miró hacia abajo. Ese tonto va a luchar contra todo un país, con un pequeño grupo de ninjas, ganar es imposible. La rubia Honin negó con la cabeza. Ese idiota. Ella gritó. Mira, sé que quieres salvar a tu novio pero necesitamos un plan. No podemos alcanzarlo simplemente corriendo, afirmó Yujito. Samui subió corriendo las escaleras y agarró su equipo ninja. Pasó corriendo junto a Yujito, quien se tomó un segundo para registrar lo que Samui acababa de hacer. Oye, espera, la persiguió. ¿Cómo planeas llegar allí? Ella preguntó. Tengo un plan. Gritó ella atando su espada a su espalda. Luego se abrochó los guantes en las manos. Ese imperio imprudente. Espetó Kusina en la oficina del ocaje. Su marido suspiró y se dejó caer en su silla. Kaachan, Ren extendió el brazo como si quisiera decir algo, pero sus palabras murieron en su garganta detrás de su madre. No puedo decir que esté sorprendido, Minato se rió tímidamente y se frotó la nuca. Esto es tu culpa. Ella lo agarró por el cuello. Llenando su cabeza con tus historias de grandeza y heroísmo. Eres un idiota aún más grande que él. Nuestro hijo es exactamente como tú, actuando como un héroe. Minato, ¿qué hacen los héroes? Ella no esperó una respuesta. Salvan a sus seres queridos y defienden a aquellos que no pueden defenderse por sí mismos. Mi hija está asustada y sola, mi pequeño la persigue, sin mencionar que todos sus amigos han ido a ayudar. Ellos y no harás nada, ¿por qué? Las lágrimas corrían por su rostro, sus labios a pocos centímetros de los de él mientras se inclinaba sobre su escritorio. No tienes que preocuparte, Kusina-chan, le habló con calma. Porque es nuestro hijo y la traerá de vuelta, le frotó con círculos tranquilizadores la espalda. Tal como está la situación, tengo las manos atadas. Casi nos hemos recuperado de la última guerra y no puedo arriesgar la seguridad del pueblo, suspiró y cerró los ojos abrazándola con fuerza. Ahora está en manos de Naruto, solo tenemos que confiar en nuestro chico, él nunca nos ha decepcionado antes, se rió entre dientes. La pelirroja lo miró. Él le dedicó una sonrisa atorcida y se secó las lágrimas que caían de sus ojos. Todos tenemos que creer en él, aseguró. El pequeño equipo de Konoha saltó a través del bosque en plena noche. Neji, ¿lo ves? Preguntó Naruto. No estoy muy seguro de lo que estoy viendo, los chakras son, malévolos y retorcidos, respondió. Y hay muchos de ellos, todos convergiendo en un solo lugar. Dentro y alrededor, alguna, ciudadela, Yugao levantó una ceja. ¿Cómo pudo haber construido un pequeño imperio y ninguna de las aldeas ninja se dio cuenta? Expresó. Eso es que no lo es, y Tachi entrecerró los ojos mientras su Sharingan cobraba vida. No debería haber podido hacerlo, su tomo giró en el sentido contrario a las agujas del reloj. Todos salten hacia atrás. Gritó Neji. Cuando un gran puño llegó a solo unos centímetros de la cara de Naruto. Su expresión permaneció neutral mientras él y el resto del equipo de Konoha saltaban al suelo del bosque. El mismo golpe fue responsable de la destrucción y del cráter de tamaño moderado en el área y sus alrededores. El equipo se paró en el borde mientras el polvo se disipaba y la criatura responsable apareció a la vista. Les rugió, azotando sus ropas detrás de ellos. La criatura en cuestión era un golem gigantesco. Los enormes golems de carne se componen de restos de guerreros caídos. Vendas ensangrentadas y hechas jirones mantienen unida a la abominación donde la alquimia no puede. El gigante está vestido con una armadura y lleva un tocado de hierro en la cabeza. A pesar de su apariencia de mosaico, el chakra del golem se sentía bastante poderoso. El golem rugió de nuevo y saltó hacia el grupo con el puño levantado. Estás en mi camino, muévete, dijo Naruto entrecerrando los ojos. El golem respondió con una guerra furiosa, momentos después Naruto apretó su puño derecho. Tercera marcha. Gritó la rubia. Los ojos de los grupos se abrieron cuando la noche se cubrió de un amarillo dorado. Parpadearon confundidos, en un instante el golem fue enviado navegando hacia el bosque, destruyendo los árboles que atravesó. ¿Qué demonios fue eso? Gritó Yugao. No se preocupen, el color amarillo se apagó y se volvió hacia ellos con una mirada seria. Sigamos moviéndonos, dijo Naruto mientras despegaba seguido por el resto del equipo de Konoha. Ahí suspiró y se inclinó hacia adelante. Dos de sus Konohichi más fuertes contuvieron la respiración frente a su escritorio. Este pequeño plan tuyo es bastante innovador, gruñó. Pero realmente esperan que apruebe que ustedes mismos se lancen a la carga. Para respaldar a un grupo de Shinobi de Konohagakure. Rugió. Orochimaru se convertirá en nuestro problema para, eventualmente, Samui tragó. ¿No sería mejor una pequeña guerra que involucrar a toda la aldea? Preguntó nerviosamente. ¿Cuál es tu punto? Preguntó. Nosotros, podemos vencerlos, dijo suavemente. Raikage-sama te preocupas demasiado, como protector de Kumo Shinobi y de la aldea solicito acompañar a Samui en esta misión, se rió. Para eliminar a Orochimaru y traer la paz al mundo Shinobi, posó dramáticamente la rubia. Idiota, refunfuñó el Raikage mientras Yujito sudaba. Oroch, hizo un puchero y se cruzó de brazos. Mira, nos dejarás ir a ayudar a un amigo y posiblemente al futuro esposo de Samui. Yujito. Espetosa muy con la cara sonrojada. Raikage-sama, déjalos ir, Mabui entró en la habitación con una sonrisa en su rostro. Aunque la nube no tiene nada que ver con los problemas de Konoha. Si les dieras una misión para ayudar en la destrucción de una posible amenaza a la seguridad de la aldea, sería una historia diferente. Diferente a que ellos se vayan a algún campo de batalla para morir, se acercó y puso una mano en cada uno de sus hombros. Si hay algún problema, puedo usar mi jutsu de teletransportación para traerlos de vuelta, aseguró. Soy consciente de tu talento en ese jutsu Mabui. Pero se usa para transportar objetos de un lado a otro, no para personas, suspiró. ¿Qué voy a hacer con ustedes dos? Dijo a regañadientes golpeando su silla con el puño, que tembló un poco. Los tres Konohichi se inclinaron hacia adelante, no flaqueando pero sí con un estallido de ira. Bien. Elbramó. Pero a la primera señal de problema, ambos enviarán una señal a través de los transmisores de chakra que Mabui les da, ambos se teletransportarán de regreso aquí y darán su informe sobre lo sucedido, dijo a y entrecerrando los ojos. ¿Entiendes a las chicas? Preguntó. No debéis entablar combate con el enemigo bajo ninguna circunstancia, ordenó. Por supuesto Raikage-sama, lo prometemos, dijo Yujito cruzando sus dedos enguantados detrás de su espalda. Muy bien, Mabui. Prepara el transportador. Samui fija las coordenadas con tus capacidades de sensor, será mejor que ambos regresen con vida. Gruñó, despidiéndolos. Ahora salí de mi oficina, mocosos, descartó. Te amo mucho, se rió Yujito. El grupo de Shinobi de Konoha se detuvo al borde de su objetivo. En el borde de la costa norte de Rize County. El mar golpeaba contra las rocas de la orilla. Dos grandes urnas grabadas con el símbolo del sonido se alzaban orgullosamente una al lado de la otra. Marcaron el inicio de un puente que conducía fuera de la bahía hacia la ciudadela visible frente a ellos. Hay trampas por todo el puente que harían estallar cuna y, bombas de papel y todo tipo de cosas que harían que cualquiera se armara. A juzgar por los enojados sellos que se muestran en la piedra. El puente estaba sostenido por pilares de piedra que se erigían cada 10 metros, por encima del océano. Neji, ¿qué ves? Preguntóle mientras el Villacurán de Neji cobraba vida. A lo lejos se veían dos grandes edificios. El primero está detrás de una puerta muy grande con la forma del muro de invocación de Rasimón. Alrededor de la isla había un gran muro de piedra con centinelas armados con rifles que escaneaban a lo lejos. El primer edificio rectangular que se levantó, un poco más pequeño que el grande que se encontraba más lejos. Alrededor de estas dos imponentes estructuras había lo que parecían ser edificios abandonados, a juzgar por su estado. Algunos problemas muy grandes, observó la isla. Mi mejor suposición es que mantendrán a Karin en el rascacielos más alto, que parece ser el más vigilado, con Geturo. ¿Qué querría Orochimaru de una niña? Se preguntó Yugao. Eso no importa, dijo Itachi. Ella es un shinobi de Konoha, lo que sea que Orochimaru quiera con ella no nos concierne, simplemente su seguridad, es nuestra máxima prioridad, escaneó él mismo las fortificaciones. Naruto apretó el puño. Dio un paso por el puente y al instante se arrepintió de su decisión. Todo el puente se iluminó con un color rojo que delineaba la estructura. El suelo debajo de ellos tembló y a ambos lados del grupo la tierra se partió. Después de unos momentos, aparecieron las escaleras y una miríada de gritos de batallas salvajes llegaron a sus oídos. Todos sacaron sus armas mientras el coro de un pisoteo desenfrenado hizo que muchos de ellos entrecerraran los ojos. Aquí vamos, dijo Naruto dibujando a Orochimagi. Todo tipo de monstruos, creaciones de Orochimaru salieron disparados por los dos puntos de salida. La intención de matar es evidente en sus gritos sedientos de sangre. En lo alto de la torre, más alejada de la entrada a la ciudadela, la serpiente Sanin se sentó en la habitación iluminada por velas. La habitación estaba húmeda y mohosa. Las ventanas estaban tapiadas y lo único que había en la habitación era su asiento, una mesa frente a él y velas que goteaban cera sobre el suelo de piedra. Había tomado este viejo puesto de guerra de la Tercera Gran Guerra Shinobi. Habiendo sido abandonado por Uagakure cuando su asalto a Uzu resultó fructífero. La ciudadela había sido testigo de una gran batalla y se habían producido muchas muertes en la isla y sus alrededores. Abandonado hasta hace unos meses. Orochimaru se había encargado de apoderarse de la que alguna vez fue una gran fortaleza. Utilizándolo como un punto de vista para robar sujetos de prueba de experimentos de las naciones vecinas. Tomar solo uno a la vez y con unos pocos meses de diferencia entre diferentes naciones, levantó pocas sospechas. Usó la isla para realizar sus experimentos de mejora corporal, usando planos de animales y fusionándolos con sujetos de prueba vivos obtuvo excelentes resultados. Había utilizado estas mejoras para mejorar las capacidades de lucha de la figura de 3 metros que estaba en la esquina de la habitación. El sonido de los temblores raspando el suelo llegó a sus oídos, riéndose de su cautivo. Quien estaba sentada en el suelo luchando contra sus ataduras. El metal se clavó en sus muñecas y la sangre corrió por sus muñecas debido a lo apretadas que estaban, pero ella persistió. Confío en que estés disfrutando de tu estancia, mi querida Karin Chan, se detuvo ante su burla. Vete a la mierda, luchó enojada. Ese lenguaje es impropio de una, jovencita tan encantadora, sacudió la cabeza y apoyó la mano en la mejilla. Te arrepentirás, mi hermano te romperá la cara. Gritó, su grito resonó por los pasillos vacíos. Orochimaru suspiró y se levantó. Aunque tu hermano puede ser muy fuerte, no es muy inteligente. Desafiando a una nación entera con nada más que un grupo de ninjas, con tanto orgullo por sus propias habilidades, se rió, se agachó y le acarició la mejilla. De repente ella tuvo mucho miedo. Oh, mira, estás temblando, dijo alegremente. No tienes que tener miedo querida, mi querido amigo Danzo se aseguró de que te cuidaran muy bien. Has crecido desde que te vi en Kusagakure, se rió entre dientes ante su expresión de sorpresa. Te tú, así es, nunca debiste ser un shinobi de Konoha, nunca debiste ser adoptado por el locaje. Aceptado como uno de los suyos. Esa Kusina-chan, ella lo vio, como yo. Eres muy especial, mi querida, se rió entre dientes mientras ella se alejaba retorciéndose. Cariño, tienes que tener miedo, se puso de pie. Voy a usar tu poder, serás parte de mí, se lamió los labios. Me traerás un paso más para lograr mi sueño, sus ojos dorados perforaron los ojos rojos de ella. Luego se levantó y su mano dejó su mejilla. Se lo mostraré al mundo, caminó hacia el rincón más alejado de la habitación. De repente, otra mesa polvorienta se iluminó en la oscuridad cuando se encendieron algunas velas. Sobre la mesa había un droide de tamaño moderado. Una gran cámara de alta tecnología reemplazó el lugar típico de una cabeza. Su cuerpo era rectangular y estaba lleno de botones e interruptores. No tenía piernas y sus brazos estaban cortados a la mitad del antebrazo. De ellos en adelante estaban presentes luces descendentes en forma de cilindros. Presionó un botón en el medio del droide y desapareció en un destello de luz blanca. Orochimaru luego caminó hacia su escritorio y presionó un botón debajo de la madera podrida. Una pantalla surgió del techo detrás de él. La imagen de Naruto apareció cortando numerosos de los experimentos del líder de sonido. Lo transmitiré al mundo, dijo con la mirada perdida. Donde mis ambiciones quedarán claras para todos los hombres, mujeres y niños, la miró directamente pero su atención estaba en la pantalla. El labio inferior de Karin tembló y contuvo las lágrimas cuando las cadenas se clavaron incómodamente en sus muñecas. Él vino por mí, Mirisan. Ella lloró. Fin del capítulo, si les gustó, suscríbanse y activen la campanita.